Música Se está trabajando muchísimo, ¿no?, porque nos hemos encontrado al principio de la gestión, o sea, con un lugar que, bueno, necesita mucho mantenimiento, muchas refacciones y también mucho amor, ¿no? Y en eso se está, o sea, trabajando todos los días para ir avanzando por sectores, porque obviamente la funcionalidad hay que darle continuidad y, bueno, de eso se trata, ¿no?, venir a recorrer cómo van los avances de obra, entender también que, bueno, funciona la escuela de policía local, la escuela de enfermería. ¿Y cuáles son algunos de los trabajos que se están haciendo? ¿Qué es lo que pudo ver hoy? Refacción, pintura, mampostería, recondicionamiento de lo que son las oficinas, las salas de internaciones, también lo que era la parte de mobiliario, bueno, diferentes cuestiones que hacen lo cotidiano de lo que es el funcionamiento, ¿no?, de este lugar. Bueno, es el rediseño que se está haciendo, el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas para que quede, obviamente, bien como corresponde y se optimicen los lugares del viejo Hospital Carrillo para que funcione de mejor manera, ¿no?